¿Alguien me puede pasar el tuit de un tío que da un cringe tremendo que le habla a una tía y que le dice Joder tío, me encanta el rollo ese que llevas, es increíble, es que tienes un toque grunge que me encanta tío Joder, lo que daría ahora es dar con una tía como tú ¿Ese tuit lo tenéis alguno por favor? Porque es que es un descojono O sea, ¿os imagináis cortejar a una tía con ese puto estilo de puto beta, de mierda? ¿Alguien tiene el tuit ese? ¿Alguien tiene el tuit ese? Por favor, que lo escuchamos y nos partimos el puto culo Es que me encantan los rollo ese grunge que llevas, me flipa tío En esa camiseta así, rota, me encanta tío Con el logo del Kiss, está malísimo tío Así os lo juro por Dios tío A ver, a ver, es este, es este creo Dios, que cringe, ¿os imagináis estar con una tía a la que le guste esto? Dios, que vergüenza Atentos, eh, prestad atención, voy a mutear las alentas Quiero que lo escuchéis porque, buah Atentos, eh, prestad atención Que os vais a cojonar, nos vais a descojonar No sé si es una manera de empezar una Conver, pero Vaya hojazos que tienes Y no sé si es porque eres Aries o qué, pero eres muy grunge Ha dicho que no sé si es porque eres Aries Ha dicho que no sé si es porque eres Aries Ha dicho que si es porque eres Aries tío No me lo creo tío Es porque, no sé si es porque esta noche ha sido luna llena Hostia, qué bueno No sé si es porque eres Aries tú Hostia, es que no, no, no Te juro por Dios tío Que no sé si es porque me ha salido bien esta ecuación O por qué coño ha sido No sé si es porque mi primo el otro día trajo un jersey de color rojo tío O por qué, pero es que me encantas tío No sé si es una manera de empezar una Conver, pero Vaya hojazos que tienes Y no sé si es porque eres Aries o qué Pero eres muy grunge No para de dar punchlines Pero eres muy grunge Es que me da muchísima vergüenza ajena tío Es que me gustaría verle la cara a este tío Que va así el tío, ¿no? Claro, normal, es que es un puto terrorista Normal que vaya así porque es un puto terrorista Vamos, este señor Me flipa tu rollo un montón, joder Y bueno que te iba a decir que Si por dato Que una mente bonita trae mucho más que un cuerpo Eso es lo que pienso yo Vaya horitas para hablar 16.37 Vaya horitas para hablar 16.37 a las 4 de la tarde No sé si es una mala Menuda horita para hablar Sí que es la hora de la siesta Es la hora de la siesta, joder Menuda horita tío Menuda horita tío Las 16.37 macho Joder, justo me pillan en el peor momento tío Las 16.37 Una hora para hablar tío Que es que no Tío, que te he pillado en la peor hora Justo las 16.37 loco O sea, se me fue Se me fue totalmente tío Es que no pienso en los demás Las 16.37 tío Bueno, este es el mayor cringe Yo nunca vi tanto cringe Esto es buenísimo tío Yo lo vi el otro día Es que esto es reciente Yo creo que debió ser hace dos semanas O así Ah coño, si lo pone aquí 23 de junio Esto es del 23 de junio también Sí, 23 de junio de 2020 Joder Esto se hace nada, joder Y cuando lo vi Hostias tú Hostias tú No sé si es porque eres Aries o por qué Pero que me estoy fumando un porro Que me ha sentado mal Y estoy un poco doblado Aquí en el salón Son las 16.37 Y es que no sé No sé qué decirte tío No sé qué decirte tía Que tienes un rollo grunge Que es que no Que no puedo con él tío No puedo con ese rollo grunge De verdad No puedo con el rollo grunge Es que a mí el grunge Me, me, no sé Subtitulado por Jalisco ¿Qué kasih saluda? No Ổ significance No Toch Hola No No Y Decose